Bueno, en esta ocasión vamos a realizar el desarrollo de la ecuación general de una elipse. Tenemos estos datos, primero tenemos que el centro se encuentra en un punto que es 3, menos 4. Otro dato que se nos da es que el eje focal es paralelo al eje X. La longitud del eje mayor son 10 unidades y la excentricidad es igual a 4 quintos. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros encontrar? Bueno, pues tenemos que encontrar las coordenadas del foco, bueno de los focos y las coordenadas de los vértices. Después vamos a encontrar la ecuación ordinaria o reducida de la elipse. Entonces debemos de partir que nosotros ya sabemos que la ecuación ordinaria de una elipse sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrada más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada y este es igual a 1. Ahora bien, ¿cómo sabemos que debemos de utilizar esta ecuación? Bueno, hay otra alternativa. Esta ecuación corresponde a una elipse cuyo eje mayor es paralelo al eje X. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque se nos está dando ya de entrada este dato, que el eje focal es paralelo al eje X. Con ese dato entonces ya debemos nosotros de entender que vamos a utilizar esta ecuación ordinaria o reducida. Otro dato que tenemos es que la excentricidad es igual a 4 quintos. Nosotros entonces debemos de entender que la excentricidad es igual a C sobre A. Por lo tanto, entonces el valor de C es 4 y el valor de A es 5. Por lo tanto, ya tenemos que C es igual a 4 y A es igual a 5. Algo que es fundamental para desarrollar la ecuación general de la elipse es la identidad que nos dice que A cuadrada es igual a C cuadrada es igual a C cuadrada más B cuadrada. Con esta identidad, con esta igualdad, nosotros podemos ya determinar cuál es el valor de B cuadrada. Es decir, aquí despejamos y entonces tendré A cuadrada menos C cuadrada igual a B cuadrada. Obviamente, obviamente, si A es igual a 5, entonces A cuadrada será 25. De aquí, podemos decir que 25 menos 4 por 4, 16, 16 será igual a B cuadrada. Por lo tanto, 25 menos 16 es 9. 9 es igual a B cuadrada. Con estos tres elementos, ya conociendo B cuadrada, A cuadrada, entonces podemos escribir nuestra ecuación ordinaria de la siguiente forma. X menos H. H, recordemos que H y K corresponden a las coordenadas del centro. Entonces, podemos ver que 3 sería H y menos 4 sería K. Por lo tanto, entonces, mi ecuación ordinaria podemos escribirla como X menos 3, todo al cuadrado, más Y menos K, que sería como K es menos 4, entonces sería menos por menos, más y me quedaría 4 y todo al cuadrado. Este X menos 3 al cuadrado tiene denominador A cuadrada. Y A cuadrada sería 5 por 5, 25. 25. Aquí está. Y B cuadrada, como ya sabemos que es 9, sería 9 por 9. Perdón, aquí sería 9 cuadrada. Perdón. B cuadrada es 9. Entonces, aquí está 9. Y esto es igual a 1. Entonces, vean cómo ya tenemos, ya tenemos nuestra ecuación ordinaria o reducida. De igual manera, si nosotros queremos encontrar las coordenadas de vértices y focos, ya con estos elementos los podemos encontrar. Recordemos que las coordenadas de vértices y focos están representadas por las letras A, sería A y el foco con la letra C. Bueno, entonces, con esos valores nosotros ya podríamos determinar las coordenadas. Vamos a desarrollar primero nuestra ecuación. Entonces, nosotros ya sabemos desarrollar un binomio. Podemos decir que sería desarrollar este binomio. Vamos primero a multiplicar todo por el producto de 25 por 9. Si nosotros multiplicamos 25 por 9, 9 por 5, 45. Llevamos 4. 9 por 2, 18. Y 4, 22. 9 por 5, 45. Este es el número. Este es el número por el que vamos a multiplicar toda nuestra ecuación para poder eliminar los denominadores. Entonces, tendríamos 225 por x menos 3 al cuadrado más 225 por y más 4 al cuadrado, igual a 225, obviamente. Aquí se sigue conservando entre 25 y entre 9. Si nosotros dividimos 225 entre 25, me va a quedar 9, que multiplica a x menos 3 al cuadrado. A más 225 entre 9, sería 25, multiplicando y más 4 al cuadrado, igual a 225. Desarrollamos los binomios. Entonces, tendríamos 9, que multiplica a x al cuadrado, menos 2 por 3, 6x, más 9. Luego, más 25 por y al cuadrado, más 2 por 4, 8y, más 16, igual a 225. Multiplicamos lo indicado, es decir, 9 por el trinomio, 25 también por el mismo trinomio, bueno, por el otro trinomio, tendría 9x al cuadrado, menos 9 por 6, 54x, más 81. Más 25, más 25y cuadrada, más, sería 8 por 25, son 200, 200y, y más 25 por 16, serían 400, igual a 225. Ya desarrollamos la ecuación, entonces vamos a reacomodar. Aquí voy a tener 9x al cuadrado, más 25, 25 cuadrada, menos 24x, más 200. Los números constantes serían, más 81, más 400, y menos 225, igual a 225. Por lo tanto, si nosotros hacemos operaciones, aquí vamos a decir que serían 481, y le voy a hacer 481, menos 225, 5 para 11, 6, llevamos 1, 3 para 8, 5, y 2 para 4. Por lo tanto, entonces, la ecuación general, será 9x cuadrada, más 25y cuadrada, menos 54x, más 200y, y más 256, igual a 25y, igual a 0. Si nosotros observamos y recordamos las ecuaciones generales de las otras cónicas, entonces podemos ver que esto lo podríamos escribir como 9x cuadrada, más 25y cuadrada, más 25y cuadrada, más dx, más ey, y más f, igual a 0. Obviamente, si nosotros observamos, esta d, este parámetro d es igual a menos 54, esta m es igual a 200, y f sería igual a 256. Esta forma de escribir nuestra ecuación corresponde a la ecuación general. Entonces, esta será la ecuación general de una elipse cuyo eje mayor está paralelo al eje x. Nosotros decíamos que ya con esto, nosotros podemos calcular las coordenadas de nuestra elipse. Al final de cuentas, en este ejemplo, lo que se pretende es mostrar cómo podemos encontrar la ecuación general. Ya la tenemos, aquí está la ecuación general. Haremos otra exposición en la que vamos a tener, a partir de una ecuación general, vamos a encontrar la ecuación ordinaria, y obviamente encontraremos el centro y las coordenadas del centro, y bueno, encontrar también los valores de a cuadrada y b cuadrada. Entonces, espero que con esto, esta explicación sea suficiente para observar cómo desarrollar nuestra ecuación general de una elipse. Visita el portal de Mexinet, www.mexinetmx.com para más contenido, y descarga también la aplicación para Android. Grupo Mexinet, la tenacidad como virtud.